¡Hola, bienvenidos a un nuevo video de Simba! En el video de hoy estamos en Garden of Bambam capítulo 4 y vamos a descubrir el secreto del laboratorio de Jester en donde se encuentra su familia. Vamos a intentar rearmarlos todos, revivirlos, a ver qué sucede. Y es que vamos a desbloquear un Jester en el final de Garden of Bambam 4 que no me la voy a poder creer y es el Jester que más me ha dado miedo incluso se parece al personaje secreto que se llama Sirgon, que es el cirujano. Si quieres ver todo esto, pues pégate un like, suscríbete en este canal, activa la campanita de notificaciones que suena y no dejes de escuchar la canción de Garden of Bambam oficial 4 que te dejaré un pedacito. Si te gustó y quieres escucharla completa, pues al final del video te dejaré para que con un solo clip puedas disfrutarla. ¡Comencemos! Pues chicos, vamos a investigar todo, absolutamente todo, de Jester y su familia. Ok, lo primero que vemos es que Jester, bueno, no se llama Jester, se llama Bitter Wiggle. ¿Por qué los Euphoric Brothers llamaron al Jester así? Jester era mejor. ¿Qué dicen ustedes? Dejemos saber en los comentarios. ¿Qué le gusta más, Jester o Bitter Wiggle? Me gusta más Jester, amigos, 100% Jester. Ok, perfecto. Ok, aquí, justo aquí es en la habitación donde sale él, que nos engaña. Pero quiero mostrarle que a las afueras de esto se encuentra tanto el Jester como... Eh... Andamab muerto. No entiendo por qué. Y este Jester no tiene ojos. ¿Por qué no tiene ojos este Jester? ¿Por qué le hacen falta los ojos? No lo entiendo. No puede ser. Ok, vamos a entrar acá. Y justo aquí, donde aparece el Jester y se enciende una luz que nos quiere engañar. Oye, chicos, y dice, hola, soy una serpiente hambrienta. ¿Tienes algo de comida? Pues nosotros vamos a revelar su identidad. Vemos su brazo que se estira, que al parecer es como uno de sus poderes. Y vean esto, es como una culebra, amigos, pero está muy mal hecha, amigos. Una culebra de marioneta bien fea. Ok, perfecto. Lo más raro de todo esto es que miren cómo se le estira la piel. ¡Qué horrible, amigos! Vean, se está estirando por completo. Parece un slime. Y este tampoco tiene ojos. ¿Por qué no tiene ojos? ¿Será el mismo de allá? ¿Será que se teletransportó? A ver si lo puedo cambiar de color. ¡Y sí, amigos, lo puedo convertir en dorado! ¡Miren! ¡Una culebrita dorada! Miren esta, amigos, se ve mucho mejor. ¡Qué locura! Lo puse así, miren. Lo puse como sin color. Voy a investigar por las afueras a ver si es que se teletransportó este que estaba acá. ¡Pues sí, amigos, ya no está, miren! ¡Ya no está! ¡Qué locura! Ahora, ¿cuál va a ser el plan, amigos? El plan va a ser el siguiente. Nosotros nos vamos a acercar y vamos a intentar hacer que el Jester nos persiga justo hasta la zona en donde está el laboratorio, en donde está toda su familia. Necesito que él vea esto. Así que, bueno, vamos a hacerlo. Nos vamos a acercar lo más posible hasta que se cambien, chicos, porque no son el mismo. Nos acercamos y quiero que ustedes vean esto. ¡Véanlo, véanlo, véanlo! ¿Vean cómo se cambia? ¿Vieron cómo se cambia, chicos? Y aquí está el Jester y véanlo en cámara lenta. ¡Oh, my God! No puede ser. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Yo no sé si él está triste o feliz. ¿Ustedes qué opinan? Tiene un lado triste y un lado feliz. No entiendo nada. Pues, chicos, nosotros ya hemos activado al Jester y vamos a ver si nos persigue. A ver, ahí está el Jester. Ok, perfecto. Hay que traerlo hasta acá. ¿Será que sí nos persigue? A ver, Jester, vente, vente. Ok, tenemos que venirnos hasta acá. ¡Quítate, rana! ¡Quítate! A ver, a ver, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ok, creo que se hace a la izquierda. ¡Ay, amigos! ¡Uy, él me empujó! A ver, a ver, a ver. A ver, yo creo que ellos no pueden pasar. Creo que no pueden pasar, ¿o sí? ¿Vamos esto de aquí? ¡Ay, ay, 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 chicos! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Pues, amigos, como que sí, pero ¿por qué me dejan de perseguir? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Uy, qué miedo! No sé a quién le tengo más miedo. ¡A la rana esta! ¡Cuál quiere ser allá! ¿Vieron cómo le empuja? ¡Por atravesado! ¡Eres muy atravesado, primo! A ver, si me acerco más, tengo miedo, tengo miedo. ¡Uy, el pollito lo está deteniendo, Juanita! ¡Estás atravesada! A ver si me vengo para acá. ¡Ay, tengo miedo, amigos, se los juro! Pues, le voy a abrir acá, chicos. Le voy a abrir acá y voy a intentar ver si viene para acá. ¡Juanita, quítate, Juanita! ¡Miren, miren! ¡Miren cómo, Juanita! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Uy, uy! Siento que me va a atrapar. ¡Ay, ay, viene, 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 viene! ¡Ah! ¡Me atrapó! Ok, amigos, nos hemos traído al Jester a la habitación de su familia. Veamos su reacción. Jester, aquí está tu familia, pero le han hecho algo. No sé qué le hicieron, Jester. De verdad no fui yo. ¿Qué le pasó al Jester? ¿Qué le pasó? Creo que se desmayó. ¡Jester, ey! ¿Qué le está pasando? Uy, 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 ¿por qué me sigue así? Uy, 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 ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Qué quiere que abra? ¿Quiere que abra ese lugar? ¿Y por qué se arrastra así, amigos? ¡Qué miedo! Ok, yo lo abro tranquilo. ¡Oh, miren! ¡Hay una corona! ¿Eso es lo que quiere es que agarre Jester? No, pero ¿por qué se mete ahí? ¿Qué quiere? Que la agarre, creo. ¡Ay, me comió! Pues yo, chicos, ya no voy a confiar en el Jester, amigos. Me lo traje para acá, pensé que le había importado a su familia, pero no. Me engañó, se hizo como una culebra y me traicionó. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Él nos dijo que quería que agarráramos esta corona. Pero justo a agarrar esta corona creo que empiezan a hablar estos locos. Así que vean, aquí está la lista de chistes que había hecho para la reina, ¿no? Para mostrárselo a la reina. Y creo que por aquí había otro, vean. Oh, sí, aquí habían dos cartas. Es muy importante agarrarla. Ok, lo primero que voy a hacer es completar. Vamos a intentar completar todos los familiares a ver si los logramos revivir. El primero es fácil porque necesito una cabeza. Así que, bueno, nos vamos a traer la cabeza y, bueno, los ojos se quedaron allá, ¿no? Ok, voy a traerme la cabeza para acá. Luego la voy a girar un poco. La tenemos que girar justo para acá y luego la tenemos que echar para atrás. La colocamos justo atrás, luego un poquito para acá y luego un poquito para arriba. ¿Qué pasa? Parece un Funko Pop. Pero no, no queremos un Funko Pop, chicos. Vamos a encogerla lo más que podamos. Y creería yo que así calza perfecto. Pues vamos a ver, chicos, cuando baje. Cuando baje calzará. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, no, chicos, nos falta movernos un poquito. Ahí, chicos, ahí está. Ahí está. Ya hemos completado la primera. Ok, y ahora vamos con el segundo. Pero espérense. Hay unos ojos aquí. ¿Qué hacemos con estos ojos? No sé. Realmente no lo sé. Bueno, pero es que este tampoco tiene ojos. Y ahora a este vamos a agarrarlo. Que por lo que creo él era el poeta o el mago. Creo que él era el mago, el mago, chicos. Pues, abaracadabra. Miren, chicos, abaracadabra. Amigo. Ey, ¿estás bien? Uy, mírenlo por abajo. Qué horrible. Ok, vamos a intentar llevarlo al lugar de allá. Es que creo que está. A ver, a mí. Amigo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Amigo, ¿qué le pasa? A ver, parecen los juguetes esos que son como mocos que se pegan en la pared. Ok, vamos a moverlo. Amigo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, amigo? ¿A dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa, amigos? A ver, es el hombre araña. Dios mío, vean cómo le hace igual a la mano. Me quiere como atrapar. ¿Qué hace ahí? Ay, se está moviendo. Se está moviendo. Quiere agarrar los ojos. ¿Se quiere llevar los ojos? Ay, parece una culebra, amigos. Qué horrible. De verdad que está muy horrible. Pues ya se calmó. ¿Y qué? ¿Se quiere comer los ojos del otro, hermano? ¿Pero a ustedes qué les pasa? ¿Están locos o qué? Nosotros lo vamos a intentar meter ahí, amigos. Lo primero que vamos a hacer es enderezarlo. Luego lo vamos a traer hacia acá. ¿Pero qué le pasó? Se volvió gigante. Lo convertimos en su estado original. Y bueno, lo traemos para acá. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo necesitamos meter en el tubo este. Y que vamos para atrás. Más, perfecto. Ya lo metimos en el tubo. Ahora lo subimos un poco. Creo que justo a este nivel. Y lo metemos más en el centro. Se le salen las manos, pero no importa, amigos. Pero no importa. Ya casi completamos a todos. A este le falta un brazo. Y a este le falta la parte de abajo. Así que bueno. ¿Dónde están los demás? No lo sé. ¿Será que están aquí afuera? A ver. Sí, amigos. Miren. El brazo que le falta. Aquí está. Miren, este tampoco tiene brazo. Ok. Ahí este es el cuerpo. Vamos a llevarnos estos. Y lo giramos. Perfecto. Lo bajamos un poco. Lo corremos así hacia atrás. Y creo que lo movemos hacia un lado. Vamos a ver. Amigos, creo que ahí queda perfecto. Un poquito más hacia abajo. Un poquito más hacia atrás. A ver. Y ahora quedó como un mutante, amigos. Vean. De cuatro manos. ¿Qué es esto? Ok. Ya completamos el primero. Completamos también el segundo. Que se encaja acá. Y nos falta el brazo. Que es justo este que está aquí. Lo traemos para acá. Y bueno. Ahí está el brazo que ella necesita. Lo tenemos que poner un poquito más para atrás. Bajamos justo a nivel del brazo. Lo corremos un poquito más. Y creo que va un poquito más arriba, ¿no? Listo. Yo creo que él le da el brazo. Vamos a ver si se lo da cuando sube. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Miren. Aquí está completada con su bracito. Sí. Y ahora, ¿qué hemos desbloqueado? Vamos a agarrar ahora. Vamos a agarrar la corona. Con la corona ya estamos hechos, amigos. Sí, miren. Y empiezan a hablar. Dice. Vaya, entras aquí y robas lo que es nuestro y luego te vas. Pues sí, amigos. Miren. Es este que nos está hablando. Nos está viendo. Miren. Uy, uy, uy. Ustedes los humanos son todos iguales. Su avaricia no conoce límites. Solo controlable por minutos. Puedes quedarte con la corona. Eso no podría importarme menos. Ajá. Pero ¿puedo recibir, aunque sea un aplauso? ¿Por mi poema? Pues claro que sí. ¡Un aplauso! Ah, te di tres. Pero no importa. Ok. Ahora nos vamos. Dice. Uy. ¿Qué es eso? Dice. No escuches ese tipo de ahí. Todo lo que le importa son sus poemas. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla, amigos? Te mostraré algo realmente impresionante. ¿Qué será? Un truco de magia. ¡Ah! Yo creo que es este que no tiene ojos. Ya, ya lo vi. Ya lo vi. Dice. Ábrete sésamo. Y se le salieron los ojos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué locura! Y ahora, si hice esto, ¿qué desbloque... A ver, otro aplauso. Bueno, otro aplauso. ¡Te di tres también! Ok. ¿Qué desbloquearé si hice esto? Pues vamos a verlo. Ok, chicos. Yo me voy a venir a la escena final a ver qué va a pasar con Jester. No lo sé. ¿Qué es esto? Amigos, Jester está enorme. Está más grande que Kittisaurus. ¿Qué le pasó? ¿Cómo hace eso? ¿Qué es esto? Ok, pues estos se ponen a pelear y se van para allá abajo. Y se ponen a pelear. Y bueno, ya saben lo que pasa, ¿no? Pero lo loco es esto, amigos. ¿Qué es esto? ¿Por qué está rojo? No entiendo nada. No entiendo por qué puede estar rojo. Se parece muchísimo al nuevo personaje, al secreto. Pues creo que ahora sí se va a reír esta señora. ¡Se rió, amigos! ¡Se rió! Aquí está el Jester. ¡El sapo este! Y nos va a rescatar con su sonrisa de colgate. Dice, necesitamos escapar. Bueno, escapemos, pues. Escapemos. A ver, quiero ver al Jester. ¿Será que se mueve? Sí, 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 amigos. A ver, ¿qué hace? ¡Oh, puede traspasar las paredes! Amigos, qué horrible. ¡Qué horrible el Jester! Este sí que me da miedo. A ver, apúrale, rana. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí. ¡Dios mío, qué horrible! ¡Mírenlo! ¡Ahí viene a por mí! ¡No, amigos! ¿Qué es esto? ¡Es enorme! ¿Se fue? Nosotros estamos bajando y este porque tiene los ojos así. ¡Se está devolviendo! ¡Oye, Jester! ¿Qué es esto? Se quedó mirando a quién. ¿Quién es? ¡No lo sé! Y bueno, miren, amigos, fraternidad, hasta aquí el video. Espero que te haya gustado. Déjame saber en los comentarios qué te pareció. No dejes de escuchar la canción de Fítulo 4, que te la dejaré aquí para que con un solo clip puedas disfrutarla. Chaito, chaito, dijo Manchito. Ya llegué, estoy en el abismo y no te encontré. Solo veo un castillo, ya no sé qué hacer. Sigo solo sin saber por qué. La esperanza de volverte a ver es lo último que perderé.